La historia de Wolverine termina aquí, con una película muy diferente a lo que estábamos acostumbrados, que no es acerca del héroe, sino del hombre y su legado. Esto fue Logan, y es la película que hoy vamos a analizar, como parte de nuestro repaso de la franquicia de los hombres X. ¿Listos? ¡Comenzamos! Lo primero que vemos es a Logan despertando de su borrachera tras dejar su limusina al lado de la carretera. Y cuando la toma se abre, vemos que está debajo de un espectacular, y a lo largo de la cinta veremos muchos anuncios de marcas, y creo que toda esta publicidad es debido a tres razones. La primera es que esta película se pactó con el estudio que sería de bajo presupuesto, alrededor de 100 millones, y para conseguir dinero extra seguramente ofrecieron espacios publicitarios a varias marcas en la película. La segunda razón es que tantas marcas dan la idea de un futuro corporativo donde las empresas como Transigen son las que en verdad gobiernan el mundo, y la tercera razón se las diremos más adelante. En ese momento Logan recibe un disparo y comienza una brutal pelea en la que Logan trata de cuidar más el auto que a sí mismo, como aquí donde solo atraviesa la mano del ladrón para evitar que golpee el auto, pero cuando lo hacen enojar, desata toda su furia cortando el brazo de un ladrón, en vez de solo cortar su escopeta como hizo en X-Men 1. Y esto nos da el tono más oscuro de la película y del personaje de Logan, y curiosamente, aunque esta película la consideran una adaptación del cómic de Old Man Logan, e incluso ganó un Oscar por Mejor Guión Adaptado, en realidad se parece muy poco a la historia de Mark Miller, ya que en ella Logan se rehúsa a pelear gran parte del cómic, y aquí es lo primero que hace. Después de hacer huir a los ladrones, Logan se ve en su auto, donde vemos una pantalla con su licencia bajo el nombre de James Howlett, su verdadero nombre que le pusieron al nacer, como vimos en Wolverine Origins. Y aquí también nos enteramos de que el año es 2029, esto lo ubicaría unos 6 años después del final corregido que creó Logan en Días del Futuro Pasado. Sin embargo, según el director James Mangold, esta película se ubica en su propio universo. Esto lo hizo más que nada para no tener la presión de encajar en la continuidad, pero hay varios detalles que muestran que aunque sea otro universo, ocurrieron casi las mismas cosas que hemos visto en las cintas de los Hombres X, sobre todo en la primera trilogía. Seguimos y Logan va a un funeral donde se encuentra a Gabriela López, la enfermera que cuidó de Laura, y su personaje se inspira ligeramente en Sarah Kinney, que en los cómics es la doctora a cargo del proyecto que crea a Laura, y es como su madre, hasta que la mata por accidente. Logan rechaza a Gabriela y aquí tenemos nuestro primer vistazo de Laura, que en los cómics se le conoce como X-23 por ser el número de su experimento, pero en la película todos los niños mutantes son parte del proyecto X-23. Después, cuando Logan va a buscar las medicinas, es abordado por Donald Pierce, que también aparece en los cómics, pero como un cyborg que era miembro del Hellfire Club, pero aquí Pierce es el jefe de seguridad de Alcali Transigent, y Alcali, por supuesto, era el complejo militar que desarrolló el programa Weapon X, por eso al ver la tarjeta le trae malos recuerdos a Logan, y sabe que vienen problemas. Luego, Logan cruza la frontera y lo vemos llegar a una fábrica donde se encuentra con Caliban, el mutante con poderes para detectar a otros mutantes, al cual vimos en X-Men Apocalypse. Y hablando de Charles, a este lo vemos muy decaído y delirante, repitiendo cosas de la televisión, como un anuncio de Taco Bell. Y aquí noten la forma de domo que tiene el tanque donde vive Charles, que intenta remitirnos a la cámara de cerebro. En la versión extendida de Días del Futuro Pasado, nos dijeron que la cámara de cerebro estaba construida de forma que la mente de Charles no podía penetrarla, y por eso no pudo ver que Rogue estaba atrapada ahí. Y en este caso, esa estructura impide a la mente de Charles conectarse con el mundo exterior, pero no funciona del todo, y aquí nos dice que ha estado contactando a una mutante que necesita ayuda, y espera a Logan en la Estatua de la Libertad. A lo que Logan responde que eso fue hace mucho tiempo, creyendo que se refiere a la batalla que vimos en la primera cinta en la Estatua de la Libertad. Y este es un hecho que supuestamente se había borrado con la línea del tiempo nueva creada en Días del Futuro Pasado. Pero recordemos nuevamente que Logan se ubica en otro universo, así que este es solo un guiño, al igual que cuando Charles menciona que conoció a Logan peleando en jaulas, similar a como lo vimos al principio de X-Men 1. Mientras que en el cuarto de Logan tenemos otros guiños a las cintas, como una katana que podría ser la que le dio Yashida en Wolverine Inmortal, y su placa militar que vimos en Wolverine Origins. Además de que Caliban menciona que Logan tiene una bala de adamantium, como la que vimos que usó Striker en Wolverine Origins, aunque esa no mató a Logan, pero noten que esta tiene pequeñas muescas en la punta, esto es porque esa es una bala de punta hueca o bala expansiva. Este tipo de balas se abren al golpear al objetivo, provocando una mayor área de impacto. Por eso es que cuando Laura le dispara a X-24 al final de la película, estalla su cabeza matándolo, a diferencia de la bala en Wolverine Origins, que era muy pequeña y solo lo atraviesa y le da oportunidad de regenerarse. Más tarde, Logan vuelve al trabajo donde vemos que se acaba de comprar lentes por los regaños que le hizo Caliban, y recibe un mensaje para dar sus servicios al motel Liberty, donde lo esperan Laura y Gabriela, tal como le había dicho Charles, debajo de la estatua de la libertad. Y dentro del cuarto de Gabriela podemos ver un recorte de periódico que habla sobre la teoría de que hay algo en el agua que esté evitando las mutaciones. También hay un archivo del proyecto X-23 de Transigen que lo ocultaban diciendo que era un estudio de cáncer pediátrico, en vez de experimentación con niños mutantes. Y debajo hay un cómic de los hombres X que muestra a Coloso lanzando a Wolverine, que en los cómics es un movimiento llamado Bola Rápida Especial, y el cual también vimos en X-Men 3 al principio de la película. Y todos estos cómics que aparecen a lo largo de la cinta son inventados, no son portadas reales. Se crearon específicamente para la película, y nos muestra un mundo donde los hombres X eran vistos como héroes famosos, más o menos como los vimos en los noventas en la cinta de Dark Phoenix, donde eran celebridades. Logan acepta el trato, pero cuando regresa por Gabriela, ella ya está muerta, y sin saberlo se lleva consigo a Laura hasta la fábrica donde llegan Pierce y los Reavers, que en los cómics son un grupo de mercenarios con mejoras cibernéticas formados por Donald Pierce. Los Reavers van a capturar a Laura, pero no le gusta que la molesten mientras desayuna con Flakes, así que comienza una brutal pelea, donde vemos que Laura fue entrenada para matar. Todos sus ataques aquí son mortales, y hace el cuello para cortar la yugular, directo al corazón o incluso este en la pierna, que es un corte mortal, ya que una perforación en la arteria femoral, como esta, puede hacer que te desangres en minutos. Y aquí también vemos que Laura cuenta con garras en sus pies, al igual que su versión de los cómics. Pero a pesar de que Laura es una asesina salvaje, también es muy protectora, como vemos en esta toma en la que cubre a Charles, para que no lo hieran las balas. Después de todo, aunque parece que lo acaba de conocer, se supone que Charles y Laura ya habían tenido conversaciones telepáticas desde hace tiempo. Logan intenta escapar en una persecución que se asemeja a las de las cintas de Mad Max, y por fin lo logran gracias a un tren. Pero Caliban es capturado, y cuando Pierce lo interroga, le dice esto. Cuidado con la luz. Que es lo mismo que Caliban le repetirá más adelante cuando se sacrifica. Cuidado con la luz. Mientras tanto, Logan y Charles ven el último video de Gabriela, donde explican el proyecto X-23, que usa mujeres mexicanas para fecundarlas con ADN de mutantes. Así que Logan es técnicamente su padre, debido a las muestras genéticas que recolectaron de él, durante su tiempo en el programa Weapon X, como la sangre que vimos al final de X-Men Apocalypse. Pero también hay otros niños que pueden tener lazos con mutantes conocidos. Por ejemplo, este niño con telequinesis, que podría tener ADN de Jean Grey. Este niño con poderes de fuego, que podría ser ADN de Pyro. De Laila, quien tiene poderes de hielo, y podría venir de Iceman. Gideon, quien tiene facciones de lagarto, y podría venir del mutante Anode, que vimos ligeramente en X-Men 3. Y de quienes sí tenemos confirmación de dónde proviene su ADN, es de Bobby, quien tiene poderes de electricidad, y su padre fue Chris Bradley, el compañero de Logan en el programa Weapon X. Y Richtor, quien controla la tierra, y en los cómics es un mutante natural. Pero aquí lo hicieron un clon de Dominic Petros, el mutante llamado Avalanche en los cómics. Logan lleva a Charles al baño, donde vemos escrita la palabra Tetschill, como referencia a Adam Tetschill, del departamento de arte de la película. Después, van hasta un hotel casino en Oklahoma. Y algo curioso de esta secuencia, es que la actriz Daphne Keen, que interpreta a Laura, solo tenía 11 años, y no le permitieron entrar al casino. Así que tuvieron que filmar con un doble de cuerpo, y usando efectos especiales de pantalla verde. Luego van al cuarto, y miran la cinta de Shane, un western que fue la mayor inspiración de esta película. No solo porque Laura repite los diálogos, cuando entierra a Logan. Que ya no hay pistoleros en el valle. Sino porque mostraba a un pistolero retirado, más o menos como Logan, que ayuda a una familia de granjeros, de un cacique abusivo. Como hace Logan al ayudar a la familia Monson. Además de que Logan tiene varios elementos de western, el desierto, los caballos, los sombreros, y hasta la música en algunas partes. Entonces Logan revisa las cosas de Laura, y encuentra más cómics, donde vemos a Gambit, que apareció brevemente en la cinta de Origins, y al villano Sauron, que nunca vimos en las películas. Logan se va para deshacerse de la limusina, y al limpiarla descubre que Charles, no se ha estado tomando su medicina, y lo hace a propósito, para poder usar sus poderes, y defender a Laura. Como lo hace cuando sufre un ataque en el hotel. En una escena que se filmó con similitudes, a la batalla psíquica, que tienen Charles y Jean en X-Men 3. Con Wolverine teniendo que usar sus garras, para moverse por el lugar. Nuestros héroes logran escapar, y en las noticias, hablan sobre el incidente, diciendo que se parece a lo sucedido hace tiempo, en Westchester. Que es el lugar donde se encontraba la mansión X, y donde murieron 7 de los hombres X. Esto nos sugiere que Charles, fue quien mató a los hombres X, por accidente, debido a un ataque psíquico, provocado por su demencia senil. Y es una de las pocas referencias, al cómic de Old Man Logan. Donde en vez de Charles, es Logan, quien engañado por misterio, mata a todos sus compañeros, creyendo que son super villanos. Esto lo hace caer en depresión, y decide no volver a pelear jamás. Y en cuanto a quienes fueron los 7 mutantes muertos, creo que posiblemente, son los que vemos en los cómics, que aparecen en la película. Que son, Jean, Scott, Coloso, Storm, Gambit, Rogue, y tal vez el séptimo, el Charles o Logan, que la gente cree que murió, y por eso, no los está persiguiendo el gobierno. Continuamos, y nuestros héroes ayudan a la familia Monston, que los invitan a pasar la noche. Pero Logan, debe ayudarlos a recuperar, el agua que les roba otro granjero. Y aquí les habla, sobre el maíz transgénico, que se usa en todo tipo de productos. Y más adelante, el propio Sander Rice, confiesa que modificando lo que comemos, y bebemos, fue que eliminó a los mutantes. Y esa es la tercera razón, por la que vemos a tantos productos, en la película. Porque quieren darnos a entender, que las sustancias que eliminaron a los mutantes, estaban en todos lados, y era imposible escaparles. Tal como esa bebida energética, llamada Hypno, que aparece por toda la película, y que todo mundo bebe, incluyendo a Laura. Por eso ya no pueden hacer más mutantes, solo pueden crearse, y solo Transigen, tiene la tecnología para hacerlo. Mientras tanto, en la casa, Charles recuerda lo que hizo en Westchester, y confiesa su culpa, a quien cree que es Logan, pero en realidad es X-24, el clon más perfecto de Wolverine. Y también es una referencia a los cómics, donde existe un robot, llamado Albert, que fue diseñado por Donald Pierce, para ser como Wolverine. E incluso, también es acompañado, por una pequeña niña androide, de la que cuida, similar a como hace aquí, con Laura. La pelea entre Logan, y X-24, deja a ambos casi muertos, pero a X-24, le ayudan a regenerarse, usando una sustancia, que parece hacer referencia, a la llamada, hormona de crecimiento mutante, un compuesto, que aparece en los cómics, y que sirve para potenciar, las habilidades de un mutante, algo así, como esteroides para mutantes. Mientras tanto, Logan entierra a Charles, pero se desmaya, y Laura debe llevarlo a un doctor, donde nos explican, que Logan ha perdido, su poder regenerativo, y ahora sufre de envenenamiento, por culpa del vibranio, que lo está matando. Algo similar, sucede en el cómic, de la muerte de Wolverine, pero ahí, es un virus, el que le hace perder, su factor curativo. De hecho, hay varias imágenes, que nos recuerdan a ese cómic, como la ropa, y la barba que usa Logan, y esta imagen, que nos recuerda, a la forma en que muere Logan, al final de la película. Logan decide llevar a Laura, hasta Eden, donde se encuentra, con los demás niños mutantes, y ahí, vemos que uno de ellos, era un gran fan de Wolverine, hasta tenía su muñeco, y en una escena eliminada, se ve que también tenía, un muñeco de Sabretooth, personaje que se habló, en esta cinta, pero eso nunca ocurrió. Después, Logan ve a Richter, comunicándose con una mujer, que le dice, que su asilo, está aprobado, y no sabemos, quién fue esta mujer, pero es muy posible, que fuera Aurora, una mutante canadiense, que es parte del equipo, de superhéroes, Alpha Flight. La razón de esto, es que durante la época de Logan, habían rumores, de que las siguientes películas, de los hombres X, serían sobre los nuevos mutantes, Gambit, y otra de Alpha Flight, pero eso ya nunca sucedió, debido a la compra de Disney. Al día siguiente, los niños han marchado, pero Logan descubre, que los están siguiendo, y corre a ayudarles, inyectándose la hormona, del crecimiento mutante, y se encuentra, cara a cara, con el Dr. Rice, cuyo padre, se supone que mató, al escapar del programa, Weapon X, como vimos en X-Men Apocalypse, y es algo, que también ocurre, en los cómics. Logan lo mata, y cuando X-24, ve al que era como su padre muerto, se enfurece, y comienza la batalla final, en la que Logan, lo intenta decapitar, con una puerta de metal, y esto si es algo, sacado del cómic, de Old Man Logan, donde Logan, decapita a Red Skull, usando el escudo, del Capitán América. Entonces, Logan es empalado, y Laura intenta ayudarlo, pero ya es muy tarde, y Logan, alcanza a escuchar, a Laura llamarlo Papi, y por fin entiende, cómo se siente estar vivo, como le dijo Charles. Ahí es donde muere Logan, tendido boca arriba, y sosteniendo la mano de Laura, y esta muerte, es la que Yuriko predijo, en Wolverine Inmortal. Ya que aquí, sostener la mano de su hija Laura, a quien aprendió a amar, es como sostener, su propio corazón. Y la cinta termina, con el funeral de Logan, donde Laura, voltea la cruz, para formar una X, honrando al último hombre X, que vivió. Y eso es todo de Logan, díganme, que les pareció la película, en los comentarios. Y ya estamos a punto de terminar, el repaso de la franquicia, de los hombres X, pero anteriormente, ya habíamos hecho un video, sobre Dark Phoenix, y Deadpool 2, cuando salieron en el cine. El de Dark Phoenix, no creo que tenga mucho caso repetirlo, porque esa película, no tenía muchos detalles, y dudo que encontremos algo nuevo. Solo podremos mejorar las imágenes, y la edición del video. Por el otro lado, Deadpool 2, si puede tener un par de detalles, que no alcanzamos a cubrir, la primera vez. Además de que ahora forma parte, de la biblioteca del MCU, que ya también cubrimos por completo. Así que díganos en los comentarios, si les gustaría que hiciéramos alguno de estos dos videos, o si vamos directo al video de The New Mutants, para concluir con esta franquicia. Gracias, y hasta la próxima.